A la edad de 8 años, un niño se ha adoptado y llevado a Italia. Al llegar su adultez, se ha convertido en un poderoso abogado de la mafia del nombre Vincenzo Cazzano. Tras problemas con la mafia, huye a su país natal, donde se encuentra con una abogada dispuesta a hacer cualquier cosa para ganar un caso. Impresionado con ella, comenzará a usar la ley para hacer justicia, pero muy a su manera. Estos métodos pueden no ser muy éticos, pero sin duda son efectivos. Hoy les tenemos las 10 curiosidades de Vincenzo. Número 1. La dirección estuvo a cargo de Kim Hee-won, quien ha estado al frente de dramas muy reconocidos como Warming Cozy, Glamorous Temptation y The Crown and Cone. El guionista fue Pat Yevon, quien ha escrito para dramas como God Quiz, Blood y The Fairy Priest. Número 2. El seudónimo que Vincenzo usa para ocultar su identidad es Teo. Este es un guiño a su personaje en la película Space Sweepers. Número 3. Sobre sus dificultades para construir un mafioso italiano, sorprendentemente Sun Jun-ki no señaló nada referente a la acción, sino el idioma. Él explicó, Número 4. Este drama carga con un fuerte mensaje para la sociedad y una gran carga de comedia negra. Sobre su construcción del personaje principal, el escritor Pat Yevon declaró, Vincenzo es completamente un villano. No es un personaje principal estereotipado que sigue el status quo. Los mayores puntos de venta del drama son el proceso y los resultados de este villano que hace justicia sin intención. Número 5. Pat Yevon comparó este trabajo con sus dramas anteriores, The Fairy Priest y Good Manager, declarando. Los tres en realidad comparten similitudes. The Fairy Priest muestra la justicia realizada por una persona religiosa. Good Manager muestra la justicia realizada por una pequeña burguesía. Y Vincenzo muestra la justicia irónica ejecutada por un villano. Esto es lo que distingue a Vincenzo. Será un punto interesante sobre a qué base y contexto recurre un brutal abogado de la mafia para servir a la justicia. En contraste con The Fairy Priest y Good Manager, donde traté de servir una obra fresca de la risa, Vincenzo es de un género más complejo y brindará un drama refrescante en aspectos más diversos. Número 6. La directora y el escritor señalaron los puntos fuertes de este proyecto diciendo Los puntos fuertes de Vincenzo son el proceso de un villano que erradica a los verdaderos villanos y el emocionante placer que se obtiene al ver cómo se desarrolla ese proceso. Los elementos cómicos que decoran la trama brutal como diversos aderezos también son puntos importantes. Número 7. Cuando se le preguntó a Sang Jun-gi qué similitudes se encontraba entre él y Vincenzo Kachano, él respondió Creo que a los dos nos gusta estar solos. Su coprotagonista, Jong-yeo-bin, asombrado dijo Es tan amable en el set que pensé que le gustaba estar rodeado de gente, a lo que el actor simplemente concluyó La diferencia entre nosotros es que Vincenzo siempre usa trajes formales, pero Sang Jun-gi no. Me gusta llevar ropa cómoda. Número 8. Sobre sus motivos para elegir formar parte de este proyecto, Sang Jun-gi declaró Creo que Vincenzo es un personaje identificable no solo para mí, sino para mucha gente. Escuchamos en las noticias sobre personas malvadas en todo tipo de campos. Cuando recibí la sinopsis, habían algunas líneas sobre las intenciones del escritor. Nunca antes había relacionado tanto con las intenciones de un escritor. Pude sentir su pasión por escribir sobre la crítica social y por escribir personajes que resolvieran esos problemas sociales de manera refrescante. Cuando ves las noticias, te enojas mucho. ¿Quieres que esas personas malvadas sean castigadas? Todo el mundo piensa así. Leer el guión me dio la misma sensación. Mi personaje es un personaje que se siente atrapado después de vivir en Italia durante tanto tiempo. Regresa a su patria, Corea, y siente diversas emociones como soledad, tristeza, pero también alivio. Número 9. La directora decidió que quería a Sang Jun-gi para encabezar este proyecto pensando en su performance en el drama Innocent Man. En la conferencia de prensa explicó Parece inocente e ingenuo en ese papel, pero hay soledad y oscuridad en él. Me di cuenta que tenía mucho en común con este personaje. Sang Jun-gi es el mejor socio que podría pedir como directora. Es un honor trabajar con alguien que puede equilibrar la escala del drama. En momentos serios y momentos cómicos, todo en uno. Número 10. Sobre su química con su coprotagonista, Sang Jun-gi declaró Jung-yeo-bin es una actriz cuya actuación no solo es divertida de ver, sino que es un tipo de actuación que no se ha visto antes. Como compañera actriz, tengo envidia de muchos aspectos de su talento y eso es una compañera que me da mucha motivación. Mientras trabajaba con ella en el set de filmación, me divertí mucho viendo la actuación de Jung-yeo-bin en persona. Creo que los espectadores también pueden esperar con seguridad sus encantos. En respuesta, la actriz dijo Sang Jun-gi es alguien que se adapta muy bien al papel de Vincenzo. Pude confiar en él de inmediato mientras actuábamos juntos. Chaeyoung es un personaje que continuamente presiona los botones de otras personas y me ayudó a expresar el personaje de muchas formas. Las cualidades de las que carece Chaeyoung se pueden encontrar en Vincenzo, mientras que las cualidades de las que carece Vincenzo se pueden encontrar en Chaeyoung. Por eso, a medida que pasa el tiempo, los dos influyen cada vez más entre sí. Su química brillará aún más. Y estas fueron las 10 curiosidades de Vincenzo. Pero si les gustó, no se olviden de dejarnos su like y compartir el video. Déjenos en los comentarios qué otro tema merece sus 10 curiosidades. Suscríbanse y síganos en las redes sociales si todavía no lo están haciendo. Muchas gracias por vernos y les mando un besote. Hasta la próxima. Para lo que más esperaba hacer este video es para decir Vincenzo Cacchano. Lo quiero grabar comiendo ravioles. ¡Vincenzo Cacchano! ¡Vincenzo Cacchano! ¡Vincenzo Cacchano! ¡Vincenzo Cacchano!